Hoy nos acompaña para nuestra entrevista de fondo Alex Vázquez, activista por los derechos sexuales de las personas con discapacidad y estaremos hablando sobre diversidad sexual y discapacidad. Muchas gracias Alex por acompañarnos y bienvenido al programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Alex, bueno, para comenzar a poner en contexto, quizás muchas personas nunca han escuchado hablar del tema o cuando se habla de derechos sexuales no se habla de personas con discapacidad o cuando se habla de personas con discapacidad no se habla de los derechos sexuales. Existen mitos sobre la población con discapacidad y uno de esos es infantilizar a la persona con discapacidad y esa infantilización provoca que también se cree que son personas asexuadas. ¿Cómo afecta esos estereotipos la vivencia de la identidad de género o del desarrollo o la expresión de una preferencia sexual? Claro, yo siempre que hablo del tema de sexo y discapacidad siempre tocamos, como vos decís, el tema de la infantilización de la persona con discapacidad y esto lleva a dos extremos sumamente opuestos. Por un lado está, como vos decías, la asexualización, o sea que sus familiares, sus amigos, le perciban a esa persona con discapacidad como alguien sin deseo sexual, sin placer, sin deseos de formar una familia. Y por el otro lado, la santificación de esa persona, ¿verdad? De cuántas veces no me han saludado o me han presentado a alguien y esa persona de una vez aprovecha para darme palmaditas en la cabeza y decirme campeón o angelito, ¿verdad? Quizás tienen toda la buena intención de hacerlo, pero no es la manera para presentarse a una persona con discapacidad. Y más cuando se habla de tener una identidad de género o una preferencia sexual diversa, se cree que es un tema completamente ajeno a la persona con discapacidad, ¿verdad? ¿Qué tanto la persona con discapacidad recibe educación sexual y se le plantea eso como una posibilidad, ¿verdad? Para poderse expresar, porque si bien es cierto a la población en general no hay un entorno realmente inclusivo para la población LGBTI, y en el caso de las personas con discapacidad es aún más difícil. Claro, si ya tan solo tocar el tema de la sexualidad para una persona con discapacidad dentro de su ambiente de familia, de su ambiente académico, ya es una barrera completamente enorme, ¿verdad? Y ahora tocar el tema de la diversidad sexual dentro de todo el ámbito de la sexualidad cuesta montones. En mi caso, en el 2011, yo, como dicen, salí del clóset, ¿verdad? Y me declaré como homosexual a mi familia, a mis amigos, y eso fue la oportunidad que me hizo solapar y contraponer ambas minorías y poder compararlas, ¿verdad? Las luchas y todo que ahora me llevaron a dar este activismo tan específico que es los derechos sexuales de la población con discapacidad. Y justamente, como usted decía, bueno, cuando estas mal llamadas minorías, ¿verdad? Tanto la población con discapacidad como la comunidad LGBTI, ¿verdad? Que son más bien poblaciones históricamente excluidas. Cuando se desarrolla la lucha del movimiento LGBTI, las otras personas que no tienen una condición de discapacidad, ¿qué tanto en el movimiento se ha interiorizado, que ese movimiento sea inclusivo también de la persona con discapacidad? Yo creo que esto tiene que ver mucho con lo que hablamos dentro de este activismo, que es la interseccionalidad del feminismo, ¿verdad? Que a la hora de estudiar la teoría feminista, no se estudie un solo camino del feminismo, una sola rama, una sola minoría, como vos decís, sino que se estudian todas y cómo se entrelazan entre ellas. A la hora de ver la población LGBTI+, muy pocas veces se habla de los cuerpos alternos, lo que llamamos los cuerpos no hegemónicos, que en esto entra a todas las personas con discapacidad, que tenemos alguna deformidad o que sufrimos de algún tipo de malformidad en el cuerpo, ¿verdad? Que no contamos con alguna extremidad o lo que sea. Entonces, yo sí siento que ambos grupos de minorías no se están uniendo para luchar en los puntos en los que coinciden. Y eso pasa también, bueno, con la población con discapacidad, ¿verdad? Quizás las luchas, al no tener un acceso igualitario a derechos básicos, como la educación, como la salud, ¿verdad? Como el acceso al espacio físico, normalmente esas han sido las luchas históricas o los puntos de atención del movimiento de personas con discapacidad. Pero no se entiende el derecho a una igualdad para las personas de la comunidad LGBTI como un derecho prioritario, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto también en el movimiento de personas con discapacidad se acepta esto como una de las consignas por las cuales luchar? Bueno, y que es un movimiento el de personas con discapacidad que por sí solo ya está bastante subsegregado. Las personas con discapacidad visual pelean por su propio lado, ¿verdad? Las personas con discapacidad cognitiva por su otro lado y no nos estamos uniendo como un grupo, lo cual yo siento que es una gran falta. Deberíamos nosotros de encontrar esos puntos de coalición en el que coincidimos y poder pelear desde ahí. En Costa Rica hasta ahorita se viene hablando el tema de sexualidad ahora que se toca el tema de autonomía personal. Con esto de la ley de la promoción de la autonomía personal se viene hablando un poco más del tema de la sexualidad, pero igual hay mucho camino que recorrer. Tal vez podríamos mencionar de qué manera la ley de autonomía podría beneficiar los derechos de la comunidad con discapacidad que también es parte de la comunidad LGBTI. Bueno, en cuanto a la ley de la promoción de la autonomía personal, si bien he contemplado los derechos de las personas con discapacidad a elegir con quién casarse, ¿verdad? De que tenemos los mismos derechos matrimoniales y de reproducción, pero igual siento que se nos está dejando de lado en todo lo que es la educación de la sexualidad. Que no hacemos nada teniendo estas leyes si no participamos de toda la educación que conlleva la crianza de una persona con discapacidad. Le cuento que estamos hablando en nuestra entrevista de fondo de hoy sobre la diversidad sexual y la discapacidad. Y nos acompaña para hablar de este tema Alex Vázquez, quien es activista por los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Y ya veníamos conversando, Alex, en la primera parte de la entrevista sobre la discriminación múltiple que puede enfrentar una persona con discapacidad que además es miembro de la comunidad LGBTI. En el Ministerio de Educación Pública se han hecho algunos esfuerzos de unos años para acá por incorporar el tema de la educación sexual en las aulas. Sin embargo, bueno, hemos visto y en programas anteriores de Nexo lo hemos abordado algunas iniciativas para abordar el tema de personas con discapacidad y sexualidad, en el caso de personas sordas y personas con discapacidad cognitiva. ¿Qué tanto el tema de la diversidad sexual es también transversal al tema de la discapacidad desde las aulas y desde el acceso que actualmente hay? Bueno, yo creo que los esfuerzos, si bien muy bien intencionados y todo, siento que van más orientados a la manera en la que le damos acceso al contenido de estos programas. Sin embargo, no nos estamos enfocando en el contenido en sí. Yo quisiera ver un programa de sexualidad en escuelas y colegios que aborde el tema de sexo y discapacidad. Y si bien habrán temas que no se podrán hablar tan profundamente o así, podemos hablar de los estereotipos que tiene que enfrentar una persona con discapacidad a la hora de sumergirse en su ambiente social y en la sexualidad. De estos estereotipos que hablábamos de la santificación de una persona con discapacidad o la sexualización y quitar esos tapujos de la mesa. Poder hablar de sexualidad en una persona con discapacidad y de la afectividad de una persona con discapacidad, que somos personas que sentimos placer, que somos personas que podemos llegar a tener relaciones sexuales. En fin, hay una infinidad de temas que se podrían hablar. ¿Qué consejo le daría a una persona con discapacidad que esté sintonizando el programa que forma parte de la comunidad del IBTI, pero tal vez no ha encontrado los espacios de información ni de acompañamiento y probablemente no lo ha manifestado o no se ha sentido en la comunidad ni de comodidad de decirse, ni de su familia o a sus amigos? ¿Qué orientación puede recibir? ¿Dónde puede buscar ese respaldo para poder manifestarse tal como es? Claro, yo uno de los consejos que le daría a una persona que esté enfrentando esta situación es que acuda a la representación mediática, eso quiere decir películas, libros, existen bastantes que tocan el tema de la discapacidad, del sexo y la discapacidad o de la sexualidad diversa y la discapacidad, que acuda a estos materiales para que entienda que no está solo, que esto es algo por el que más de una persona con discapacidad pasa, y además, bueno, si es costarricense esa persona, por supuesto que se comunique con nosotros, que nosotros estamos ahí siempre en Facebook, en el blog para ayudarle también. ¿Y cuál es el blog? De una vez para que la gente lo anote, si quiere contactarse, usted escribe mucho sobre el tema y su experiencia, inclusive ya por sí sola le podría ayudar a esta otra persona. Claro, el blog es el mismo que mi nombre por el momento, porque a pesar de que contamos con varia gente que nos ayuda rescatando materiales y así, por el momento es más como un videoblog, ¿verdad? Entonces se llama Alex Vázquez, me pueden buscar en Facebook, ahí me van a encontrar, y ahí pasamos publicando material audiovisual que puede ayudarles a identificarse. Con respecto a los grupos cercanos a esta persona, ¿verdad? Porque no es una situación que debiera enfrentar a esta persona sola, sino que muchas veces los familiares, los amigos, que hay compañeros de trabajo o de estudio, tampoco saben cómo apoyar a esta persona o cómo propiciar espacios respetuosos para esta persona, aunque hayan intenciones, buenas intenciones. Entonces también, ¿qué consejo darles a estas otras personas que están alrededor de la persona con discapacidad, que tienen una preferencia sexual diversa o una identidad de género diversa? ¿Cómo también ser parte de ese movimiento por el cambio hacia una sociedad más inclusiva? Claro. El consejo número uno que yo siempre doy a los familiares y amigos es no asumir. No asumir la sexualidad de alguien, no asumir si posee una sexualidad, ¿verdad? O si es asexuado. Cuando entablamos interacciones sociales con una persona con discapacidad, es muy importante la comunicación, poder llegar a entablar una confianza lo suficientemente cercana para poder llegar a preguntarle a esa persona de temas de sexualidad. Ahora, obviamente eso dependería de qué tan abierta está esa persona con discapacidad a compartir de su sexualidad, ¿verdad? Pero yo pienso que es algo que la mayoría de personas con discapacidad estamos anuentes a hablar. Más bien deseamos tener los espacios sociales para poder decirles, y sexualidad no solamente estamos hablando de relaciones sexuales, podemos hablar de, o sea, la sexualidad viene a ser hasta qué lección de ropa vamos a utilizar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, hablar de todo este tipo de temas, pero hablarlo a gusto, hablarlo con una comunicación abierta. ¿Cómo podríamos también desde las organizaciones de personas con discapacidad, que de repente hay muchas comunidades, decirles, bueno, tomen la iniciativa también de abordar este tema? Porque de repente hay personas que están en esa organización de personas ciegas, de personas sordas, de personas con alguna discapacidad motora, y no lo han manifestado en su grupo porque no se sienten cómodos. ¿Cómo va a ser de la lucha por los derechos sexuales también en una lucha de cada organización de personas con discapacidad? Entender que la accesibilidad no tiene que ver solamente con la infraestructura, ¿verdad? O con el acceso a los medios, o el braille, o el lesco, ¿verdad? Sino que como personas con discapacidad somos personas íntegras, y por esto tenemos que ver con todos los temas, el profesional, el educativo, todos, y eso incluye la sexualidad. Entonces, empezar a meter conversaciones en las discusiones de todos estos grupos que tenemos en el país de diferentes discapacidades, empezar a meter el tema en común que nos toca a todos, que es el de la sexualidad. Muy bien, muchísimas gracias, Alex, y ojalá que, bueno, ahí la gente le quedó el dato en Facebook a Alex Vázquez, si pueden contactarse con él, y pues si tienen alguna otra duda y demás, pueden hasta trabajar en conjunto por este tema. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos, y gracias a ustedes también por su preferencia.